... Arthur Gordon y su bella hija Alexis continúan su peligrosa expedición guiados por el astuto Paolo Pasoli quien detiene el jeep cerca de aquel río al amparo de grandes carrizos que crecen exuberantes señor Gordon Alexis, créanme todavía tienen una oportunidad para salvarse ¿qué dice? ¿salvarse? sí, aún es tiempo de que sean sensatos y desistan de este endemoniado viaje estamos a unos 200 kilómetros de una plantación de caucho donde llegando le será fácil regresar al mundo civilizador todavía tenemos combustible para recorrer y ya está en la ciudad de la ciudad de la ciudad de California Para confirmarnos, Paolo, desde un principio usted ha tenido malos augurios para este viaje. Tal parece que usted tiene motivos muy poderosos para querer convencernos de que no continuemos este viaje. Pienso en su seguridad. Oh, repito, que estamos aquí y no daremos un paso atrás. ¿En verdad creen que podrán llegar hasta ese lugar donde la bruja blanca reina entre una tribu de salvajes? Sí, es nuestro más firme propósito. Confieso que su valor o su inconsciencia me sorprende. Pensé que después de experimentar en cuerpo propio tantos peligros, desistirían de su viaje. No daremos un paso atrás. Asombroso. Solo por el hecho de creer que esa mujer misteriosa, esa bruja blanca puede ser parienta suya, están arriesgando sus vidas. Pero no se dan cuenta de que eso... Ale, hace un calor endemoniado. Estamos medio muertos de hambre para perder el tiempo discutiendo algo que no tiene caso. Pero, diga usted que acamparemos en este lugar. Al bien, hagámoslo de una vez que el sol quema. De acuerdo. Descansaremos aquí hasta el atardecer. Es un bello lugar. Y cazaré algo para comer. Es un lugar donde podemos estar tranquilos. Tranquilos. Pero si usted ha dicho que estamos siendo vigilados por salvajes. ¿Acaso cambió de opinión? Oh, no, claro. Hay peligro, pero... Por lo visto... A ustedes no les preocupa el peligro. Bien. Bajemos a preparar el campamento. Vamos. Paolo salta del jeep y se aleja hacia el río. Mientras que Alexis... Papá. Cada vez sospecho más de este hombre. Se obstienen a asustarnos. Tienen un desconocido interés en obligarnos a abandonar este viaje. Pero... Pero, ¿por qué? Oh, I don't know. No lo sé, Alexis. No lo sé. Ahora me doy cuenta que fue un error confiar en él. Y contratarlo como guía. Pero ya es demasiado tarde para solucionarlo. ¿Qué pasa si no se puede contagiar? ¿Qué pasa si no se puede contagiar? ¿Qué pasa si no se puede contagiar? No lo sé. No lo sé. Pero no lo sé. Pero ya es muy pandiconos... No se puede contagiar. del quemante sol bajo el cobertizo de la casa de campaña que han colocado cerca del jeep la cercanía al río produce un ambiente fresco que los reconforta pero hay preocupación en ambos desde la misteriosa actitud de Paolo ya tenemos comida para este día el astuto cazador y guía avanza hacia ellos con dos grandes pescados que ha atrapado en el río esto será suficiente para una buena comida oh lo felicero Paolo es usted un hábil pescador asados en las brasas serán un buen banquete lamento no poder ofrecerles más Alexis lo mira con enfado poco a poco su desconfianza en aquel hombre ha ido en aumento y le irrita la manera como aquel individuo la mira intencionado todo con tal de complacer a la hermosa señorita Alexis gracias mientras prepara la comida iré a darme un baño en el río con permiso hermosa Alexis se aleja agobiada por el intenso calor mientras Arthur Gordon mientras Arthur Gordon remueve las brasas de la pequeña hoguera que han encendido entre las rocas Paolo sonríe intencionado al tiempo que se inclina cerca de Gordon y hay algo que quiero aclarar con usted amigo Gordon que es ello hablamos de una cantidad de dinero que usted me pagaría por mis servicios de conducirse en esta peligrosa aventura si lo se según recuerdo se fijó una cantidad de 500 dólares si eh así es hay alguna duda al respecto pues eh para ser sincero si no comprendo bueno es el caso que hasta ahora no he visto ese dinero y podría haber algún problema posterior sé de algunos casos en los que Lía después de cumplida su misión se encuentra con la triste noticia de que no hay dinero Paolo desconfía usted de mi palabra no, 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 no amigo Gordon no solo quiero estar seguro de que si expongo mi vida y ocupo mi tiempo en esta loca aventura pues debo tener absoluta seguridad de que recibiré mi paga ¿no le parece? siempre acostumbro cumplir con mis compromisos le prometí ese dinero y se lo daré sin excusa alguna ¿cuándo? amigo mío ¿cuándo? eso pues al término de esta misión es lógico creo que permítame decirle que las circunstancias son diferentes a cualquier tipo de negocio que usted esté acostumbrado a hacer piense por un momento que usted pudiera sufrir un accidente eh algo que ocasionara su muerte Paolo bueno estamos en terrenos peligrosos un accidente mortal es lo más fácil de ocurrir sería desastroso que usted por ejemplo muriera y yo quedara sin cobrar mi dinero comprendo usted quiere estar seguro de cobrar de todas maneras pues ese es mi trabajo de acuerdo le pagaré en este mismo momento Arthur Gordon con visibles muestras de enfado regresa hacia el jeep hurga entre los envoltorios de sus objetos personales extrayendo una cartera de cuero doblada en cuatro partes me molesta que alguien dude de mi palabra no es espero piense que podría sufrir un accidente perder sus objetos incluyendo el dinero y es mejor precaver ¿no es cierto? Gordon con enfado abre aquella cartera y muestra un buen pajo de billetes lo pagaré todo su dinero en este momento para evitar sus riquezas señor Gordon amigo mío veo que lleva usted mucho dinero encima si poco más de cuatro mil dólares le extraño muchísimo es algo muy peligroso ¿por qué? piense piense que cualquier nativo en alguna de las aldeas a donde vamos lo mataría por uno solo de esos billetes lleva usted fuego en sus manos amigo Gordon si me lo permite yo le guardaré ese dinero oye pero no va usted a desconfiar de mi ¿verdad? créame que en mis manos estará más seguro a ver permítame yo se lo guardaré pierda usted cuidado Paolo le arrebata la cartera con aquella fortuna y le agrega al término de esta aventura le devolveré su dinero confíe en mí ciegamente soy su más sincero amigo de acuerdo bien pues si usted lo prefiere así y no tenga problemas quédese con ese dinero durante el viaje confío en usted así ciegamente quédese con el dinero y no tenga problemas La refrescante agua del río reconforta el cansado cuerpo de Alexis Burton Quien juguetea como niña que ha encontrado de pronto Un pequeño oasis en aquel paraje de la selva Nada en las cristalinas aguas del río Sintiendo una grata sensación en el cuerpo Después de esos días de incesante marca en la selva Fue el quemante sol del África El agua en aquel recodo del río es tranquila Y con profundidad suficiente para que pueda nadar y juguetear libremente En contacto con la naturaleza De pronto reacción extrañada Qué extraño Me pareció escuchar un ruido ahí Detrás de sus rocas Era mirando atentamente hacia las rocas semi hundidas en el río Donde el agua se estrella Formando encajes instantáneos Su corazón late aceleradamente y se hunde en el agua Cubriéndose púdicamente de alguna mirada discreta Sí Me da la sensación de que alguien está aquí Pero no puedo ver a nadie Te extraño ¿Disfruta de su baño, señorita Lessis? Paolo ¿Qué hace usted aquí? Admirándola Realmente es un espectáculo encantador Ver a una mujer tan hermosa como usted En este pequeño paraíso, ¿eh? Paolo Pasoli aparece encaramado en la roca Mirándola indiscreto y burlón Su rostro sudoroso y garbado Refleca una expresión maliciosa Que ofende el pudor de Alexis Déjeme tranquila Le ordeno que se marche inmediatamente Vamos, vamos Es exalte ¿Quién sé que he venido a protegerla en peligro? Puede que estamos en la selva Y bien podría ser que de pronto alguna fiera Se acercara con deseos de atacarla Considere que es muy necesario mi presencia Para protegerla de cualquier peligro Váyase, se lo explico Déjeme más Alexis Sumergida hasta el cuello se desliza en la cristalina agua Protegiéndose entre la hierba que crece en el borde del río Angustiada y furiosa Al ver el cinismo de aquel hombre que la contempla desde la roca Me dejará tranquila Le digo que se marche Y yo le recuerdo que soy el jefe de esta expedición Y el único capacitado para dar órdenes Considero que debo protegerla Y no me moveré de aquí Además, estoy extasiado contemplando su belleza Llamaré a papá Gritaré pidiendo su ayuda No creo que usted quiera provocar un conflicto, ¿eh? Piense que su padre, el amigo Gordon No está en condiciones de luchar contra mí Llegado el momento Soy más fuerte Más hábil que él Y la pasaría mal Pero, ¿pero qué es lo que se propone? Convencerla de que usted debe ser amable conmigo Soy su único apoyo Y guarda en estos sitios peligrosos Debe ser condescendiente conmigo El calor es sofocante Pienso que también voy a darme un buen baño No, no, no se atreva No se atreva a acercarse ¿Y por qué no? ¿Quién me lo puede impedir? Alexis mira angustiada Como aquel hombre brutal y decidido Se despoja de la camisola sucia y sudosa Disponiéndose a saltar al agua desde la roca donde está encaramado Es maravilloso Está en contacto directo con la naturaleza Sobre todo al lado de una mujer tan hermosa como usted Váyase Váyase de aquí, se lo suplico Sobre todo pensando que hace mucho tiempo que no veía a una mujer blanca por estas tierras Durante meses solo he visto a esas repulsivas nativas Y ahora me siento realmente feliz de estar cerca de una mujer blanca Muy hermosa como usted Prepárese Voy a su lado No, no, deténgase Paolo va a lanzarse al agua pero de pronto pierde el equilibrio y cae entre las rocas ¡Alexi! ¡Ayúdenme! 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 ¡Pronto! ¡Pronto! Paolo pasó y cae entre las rocas y se hunde entre las fuertes corrientes Ante la sorpresa y desconcierto de Alexis Se ha hundido Y las corrientes se lo llevan ¡Papá! ¡Papá ven aquí pronto! ¡Papá! Alexis sale del agua y cubriéndose con sus ropas mira hacia las turbulentas aguas donde Paolo Pasoli ha desaparecido Un instante después Arthur Gordon llega a Presuroso ¡Alexis! ¡Alexis! ¿Qué sucede? ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Aquí padre! ¡Pero Paolo cayó desde esas rocas! ¡Se lo han llevado a la corriente! ¡No puede ser! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Puede morir Ahogado! ¡Vamos! Presurosos avanzan por la orilla del río hasta llegar a un promontorio Donde pueden contemplar el río en toda su magnitud ¡No! ¡No se ve! ¡Ha desaparecido! ¡Se ha perdido! ¡Diables! ¿Pero cómo pudo caer? ¿Acaso no sabía nadar? ¡Sí, sí! ¡Pero creo que se golpeó entre las rocas! ¡Lo vio hundirse! ¡La corriente lo arrastró! ¡Se ve Ahogado! ¡Oh! ¡Vayamos río abajo a buscarlo! ¡Es posible que lo encontremos y podemos ayudarlo! ¡Sería desastroso que tú y yo nos quedáramos solos en esta selva! ¡Sería nuestro fin! ¡Oye, de prisa! ¡Alexis, de prisa! ¡Que tenemos que encontrarlo! ¡Paolo Pasoli ha desaparecido! ¡Qué suerte le espera a Arthur Gordon y a su hija perdidos en la selva! ¡Calimán logrará llegar hasta la aldea Zulu! ¡Donde reina la muerte, el misterio y la desolación! ¡Qué suerte le espera a Arthur Gordon y a su hija perdidos en la selva!